Esta noche, aquí estamos de regreso con Yadna. Bueno, mi gente querida, ahora le ponemos salsa a este programa. Él nos viene a hablar de esta producción que se llama Tú eres la mía. Él es de lo mío, de lo mío, de lo mío. Señores, increíble cómo un artista puede ser tan querido a fuerza de talento, pero también con muchísima conciencia social. Se las dije al principio del programa y viene más joven porque su proceso es a la inversa. Está enniñeciendo. ¡Davisita Ocada! Pero ven acá, ven por aquí, ven acá por aquí. Pero ¿y qué es esto? Feliz cumpleaños. Gracias, David. Ay, qué alegría me da compartir contigo en un día como hoy. Siéntate. David, yo creo que aquí fue la primera vez que tú hiciste televisión. Sin mal, yo no recuerdo. Así es, así es. La televisión es entrevistada. Ajá. ¿Y cuántos años hará de eso? Ya hace 15 años. ¿Y qué es lo que tú has hecho? Porque tú estás enniñeciendo. Yo, bueno, me he mantenido igual, ¿no? Así es, se ha mantenido totalmente fresca. Ay, qué lindo. Y de verdad que le doy todas las bendiciones del mundo. Amén, amén. David, me encanta ver cómo pasa el tiempo. ¿Qué tal? Porque puedes llegar por un golpe. Yo no creo en la suerte. Puedes llegar por una muy buena oportunidad. Pero, ¿qué hacer para mantenerse? Y para mantenerse en el gusto del público, ¿no? Decir, ah, ¿tú te acuerdas, David? No, Davidito cada. ¿Cómo se logra? Bueno, en cuanto a eso, entiendo que sí he tenido personas que han aportado a lo que es mi comportamiento personal. Enrique García siempre me ha estado orientando. Me ha dado los códigos que él ya ha vivido. Y entiendo que la disciplina y el no navegar al contrario de lo que en realidad tiene el poder, yo creo que eso es algo que te ayuda a avanzar. ¿Tú no te has salido de la ruta nunca? Nunca, nunca. Entiendo que lo fundamental y lo que me ha dejado a mí como tal es la unión familiar, el amor al prójimo. Y siempre me ha funcionado. Pero de este medio se dicen muchísimas cosas. ¿Qué pasa en todos los medios? Hay un montón de tentaciones. ¿Tú cómo las has enfrentado que no has caído? Bueno, lo que sí es que para tolerar esto en 18 años de carrera, por ejemplo, hay muchas tentaciones, claro está. Pero siempre he sabido lo que exactamente quiero, que es una buena posición a mi madre, a mi familia. Entiendo que también es lo fundamental que debiera acontecer en cada ser humano. Tener el valor de que en cada cosa que acuda, hacer las cosas bien hechas. Que no solamente te afecta a ti, te afecta a toda la gente que está contigo. Exactamente, que no perjudique a nadie, que siempre se haga el bien, para entonces sí poder disfrutar de eso. Hablemos de salsa. Estamos preparando una nueva producción para el año 2020, tengo entendido que sale. Así es. Dicen aquí mis notas, cuéntame muchachos. Bueno, estoy preparando un álbum que se titula Así Tenía Que Ser, una producción que constará de 10 temas, los cuales serán inéditos. Fuera de, estaré haciendo covers y featuring con artistas que de verdad admiro muchísimo. ¿Colaboraciones con quién? Cuéntame. Ahí está Michelle, el buenón. Buenísima. Una canción que ya le estoy dando toque final y también tenemos ahí una canción con El Vaquero. Ajá. No se entendía qué era el concepto que queríamos llevar, pero gracias a José Alberto del Canario, Johnny Pacheco, personas que sí han aportado lo que es la salsa en la República Dominicana, nosotros lo que estamos incursionando nuevamente, estamos llevando ese concepto. Porque ellos sí dieron ese toque de unión a lo que fue la salsa y cuando nosotros pensamos en ellos, decimos, debemos trabajar juntos. Y qué bueno. ¿Qué tal tú ves el posicionamiento de la salsa cuando la música urbana ha rompido de una forma que uno siente, bueno, arropado a todos los otros géneros? ¿Qué tal y qué comparación tú puedes establecer, David? Bueno, yo digo que se entiende así, pero es un género muy distinto. No es un género que se compara con otro género. Simplemente la salsa está en su lugar, el urbano está en su lugar, todo tiene su posición y sus fanáticos. Yo entiendo que la salsa nunca ha estado en baja, siempre ha estado en sus momentos y el público que lo sigue siempre está ahí presente y con un sí para cada talento que surge. ¿Qué tú entiendes que determina la evolución de la música? Porque, por ejemplo, la salsa es un género ya consagrado, pero tiene que irse adaptando a los nuevos tiempos. ¿Cuál es el factor que determina esa evolución? ¿Las letras adecuadas más a la realidad que se está viviendo? ¿La música, los colores? Cuéntame, que tú eres el que sabe de esto. La salsa todo el tiempo ha sido realidad. Bueno, en cuanto a lo que es inédito. Porque cuando hacemos cover, estamos haciendo algo que ya otra persona lo ha realizado como éxito. Pero cuando estamos haciendo canciones inéditas, siempre estamos conscientes del tema social, el amor, el tema del día a día. Y entiendo que esa es la parte que lo caracteriza. Y en cuanto a la evolución, bueno, como ya usted ve, yo inicié hace 18 años vestía mucho de colbata, saco, camisa, pantalón fino. Quería ponerse más viejo y ahora quiere ponerse mucho chiste. Exactamente. Hay que mantener esa imagen en la que el público diga, pero es que no te pone viejo. Y seguir haciendo música. Quizás una música más de reclamo, más contestataria. ¿Cómo pasa con ciertos urbanos que se van por esa línea? Bueno, yo entiendo que es que la salsa tiene su entorno. Es lo que entiendo. Dedicando al amor, al desamor y temas sociales. No hay otra evolución porque es el tema del día a día y todo el tiempo se hablará de eso. Aún no estemos en la tierra. Señor, yo no lo dejo ir a este muchacho, que es jovencito, pero parece un señor muy mayor. Porque tú me tienes que cantar, tú eres la mía. De regalo cumpleaños, ¿verdad que sí? Claro que sí, mi reina. Él se queda, da visitos cada con nosotros. Sabroso. Luego de la pausa queda mucho más del emocionante contenido de Coyarna. Ya.